Esto le pasó a un chico de 15 años que tenía como costumbre jugar a Five Nights at Freddy por las fechas de Halloween. Siempre jugaba a los días 30 porque el 31 iba a pedir dulces, pero esta vez se le ocurrió jugar el puro 31 y las consecuencias fueron graves. Te cuento. Alex era un chico que le encantaba en los videojuegos, pero los de terror era algo que le fascinaba. Outlast, Until Dawn, Man of Metal, Little Hope, Resident Evil, entre otros. Pero había uno en específico que le gustaba más que todos esos. Hablo de Five Nights at Freddy. Le gustaba mucho ese juego. Tanto así que lo hizo tradición y decidió jugarlo cada octubre, o sea el mes de Halloween. Jugaba y jugaba por horas. El 31 se iba a pedir dulces. Entrando noviembre ya volvía a su rutina normal. No tocaba ningún juego de terror, solo en el mes de octubre. Los padres de Alex no quisieron arriesgarse y le dijeron que este 31 de octubre se quedara en casa. Así que Alex no pudo salir a pedir dulces. Se tuvo que quedar en su casa. Decidió jugar el 31 de la noche a Five Nights at Freddy's 1, el original, el que empezó todo. Hasta ahí todo estaba bien. Se divirtió un par de horas, se pegó sus sustos y en general la pasó bien. Alex recordó que había comprado el Five Nights at Freddy's Security Breach, el último juego de la saga, pero como lo cometí antes. No lo había jugado porque él solo jugaba juegos de terror en el mes de Halloween. Pensó que era el momento perfecto para probarlo. Total que abre la caja del juego, lo pone en su consola y se empieza a cargar. Hasta ahí todo estaba bien, pero una vez que el juego se pone sale algo raro. Un clip de todos los Five Nights at Freddy's que han salido hasta la fecha. Pero estos eran realmente terroríficos, ya que se podía ver mucha sangre y la cara de los animatrónicos era horrible. Al final del video sale la frase Feliz Halloween. Alex pensó que como era el puro 31, los que crearon el juego hicieron como un especial, así que decidió seguir. Cuando Alex le puso jugar, le apareció un mensaje en la pantalla que decía, si deseas vivir una experiencia de terror absoluta, acepta. Si deseas no vivir una experiencia de terror absoluta, declina. Alex tenía la idea de que era Halloween y se tenía que asustar sí o sí, así que por obvias razones le picó en aceptar y desde ahí Alex eligió su destino. El juego comenzó normal, no había nada raro. Era una nueva forma de jugar sobre Five Nights at Freddy's que a Alex le gustó mucho. Conforme pasan los minutos y sigue jugando es cuando empiezan las cosas extrañas. Por ejemplo, Freddy, el animatrónico que nos ayuda durante todo el juego, comienza a contar una historia que no tiene nada que ver con los archivos del juego. Dijo que el año pasado solamente otro niño dijo que sí quería vivir la experiencia realmente terrorífica y que este año tenía otra víctima. Alex no entendió nada de lo que decía porque en cierta parte no estaba poniendo tanta atención a lo que Freddy estaba diciendo. Llega un punto en el juego que Freddy le pregunta a Alex, ¿estás listo? Luego de cruzar la puerta no puedes echarte para atrás. Tienes que vivir esta experiencia tú solo. De hecho, le salió a Alex en la pantalla ese mensaje con las palabras sí y no. Alex estaba desesperado de ver tantos mensajes, así que le dijo que sí rápidamente. Una vez aceptado, Freddy le dijo que cruzara la puerta. Alex con el control hizo eso y la sorpresa fue realmente impresionante. Resulta que una vez que pasó, se puso totalmente negra la pantalla. Pasaron alrededor de unos 10 segundos cuando escuchó al animatrónico Moondrop, o sea, la otra cara de Zoom. Lo escucha cantar una canción infantil. Luego de otros 10 segundos sale un mensaje de Moondrop el cual decía, ¿acaso esto se te hace conocido? Sale a la casa por fuera de Alex y todos los animatrónicos del juego acercándose a ella. Monty, Chica, Music Man, Molten Freddy, Springtrap y Rodzi. Pero faltaba uno, Freddy. ¿Dónde estaba Freddy? Moondrop sigue hablando y dice, esta vez Freddy no podrá ayudarte. Mira, así quedó. En eso le cambia la pantalla y ve a Freddy lleno de sangre y todo destruido. Luego de ver esa imagen, Alex intenta apagar su consola pero no pudo. La desconectó pero no se apagaba. Literal, intentó muchas cosas pero nada funcionaba. Hasta que escuchó como la puerta de su casa se abría. Los pasos eran como si un monstruo de tamaño exponencial entrara a su casa. Alex no se salió de su habitación, se metió abajo de la cama. Al principio Alex pensó que todo esto era un sueño, pero luego pasó algo que se dio cuenta que era la vida real. Vio a Moondrop salir de la pantalla y este comenzó a cantar nuevamente. Moondrop salió de la habitación de Alex y reunió a todos los animatrónicos. Estaban haciendo un plan para atrapar a Alex. El chico mira la pantalla donde estaba jugando y lo único que ve es un mensaje el cual decía, aquí tienes tu experiencia terrorífica. Todos los animatrónicos empezaron a buscar a Alex por su casa. Inclusive otros querían sobornarlo diciéndole que le iban a dar tales cosas o iba a pasarlo bien. Pasan un par de minutos y Alex no se movía debajo de la cama. Los animatrónicos buscaron en todo el lugar, pero les faltaba una sola parte, la habitación de Alex. Entraron todos a la habitación y dijeron, sabemos que estás aquí Alex, sal y no te vamos a lastimar. Pero el chico seguía en silencio, no decía nada. Cuando de repente escucha cómo todos comienzan a tirarle cosas, buscarlo pero nada. Alex por accidente tose y fue ahí cuando todos voltean a la cama. El chico se tapa la boca pero ya era demasiado tarde. Moondrop se asoma debajo de la cama y sorpresa, ahí estaba Alex, totalmente aterrado. Lo sacan a la fuerza y Monty agarra a Alex de los dos brazos. Lo que le hicieron a continuación no tiene perdón. Resulta que los animatrónicos empezaron a sacarse partes de metal de su cuerpo. Se las arrancaron literalmente. Después se las empezaron a pegar a Alex. Como no se pegaban, sacaron un líquido de su cuerpo y lo juntaron en las partes. Ahora sí comenzaron a pegárselas a Alex. A Alex le dolía mucho e inclusive se escuchaban sus gritos. Pero no podía defenderse. Eran muchos contra un chico de 15 años. Total que una vez que pegaron todas las partes que necesitaban para Alex, empezaron a configurarlo. Pero de una manera dolorosa. Le abrieron literalmente el estómago y comenzaron a ponerle cosas dentro. Alex ya estaba tan mal que no sentía el dolor. Terminaron de configurarlo y acto seguido lo dejan en paz. Lo levantan y todos los animatrónicos comienzan a aplaudir. Era una señal que la operación había sido un éxito. Los ojos de Alex se hacen rojos y pone una sonrisa. Luego se mete al juego. Tenía demasiada sangre en él, pero la realidad es que ya no era Alex. Lo habían convertido en un animatrónico. Aquí es cuando comienza la leyenda, teoría o crepipasta. Como más te guste decirlo. Se dice que cada 31 de octubre Alex sale en el juego en busca de un sustituto. Ya no quiere ser él. Pero las personas saben esta historia. Les da miedo meterse en el puro día 31. Alex ya está muerto. Pero no puede descansar en paz. Pues su espíritu está atrapado en el juego y quiere que alguien entre y lo sustituya. Pero no hay nadie que quiera hacerlo. Nadie quiere morir. La única forma de que esto pase es que nadie sepa la leyenda de Alex y que de casualidad el 31 de octubre juegue. Así que ya sabes. No juegues Five Nights at Freddy's Security Breach en Halloween o Alex te estará esperando. Te invito a que pases a mis redes sociales para estar más al contacto contigo. Suscríbete y comparte el video para hacer más en esta comunidad. Muchas gracias. Mi nombre es Freshfer y nos vemos hasta la próxima.